Los dirigentes sindicales del Valle del Cauca se encuentran reunidos en la sede de la Central Unitaria de los Trabajadores para decidir las acciones que emprenderán para frenar el cierre de empresas en la ciudad, anunciado según ellos por el Ministerio del Trabajo. Para la dirigente Marta Lucía Colonia, esta es una grave noticia para los vallacaucanos. Hubo un pronunciamiento del Ministerio del Trabajo donde dice que tiene solicitudes para el cierre de 17 empresas corrido desde este tiempo hasta el mes de diciembre. Denunció hasta el líder sindical que con el retiro de varias compañías multinacionales asentadas en la ciudad ha aumentado el desempleo y con ello la crisis social en Cali. En actualidad vimos muy evidente que fue el cierre de Michelin, como el de Carburiadas, como Agrícola Automotriz, que también está en proceso de cierre, Andina Herramientas, que ya fueron hechos. Los trabajadores esperan que el ex sindicalista Luis Eduardo Garzón, hoy en cabeza del Ministerio del Trabajo, se acuerde de su antigua condición social y no avale el cierre de más empresas en la ciudad.